Estamos en contacto con Ariel Lobos, a quien saludamos. ¿Cómo te va, Ariel? Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Bien. ¿Me escuchas bien? Sí, perfecto. Un placer estar en contacto nuevamente con vos. Contanos un poco, para ustedes es muy común este reclamo. Nosotros los venimos siguiendo, pero a la distancia, obviamente. Pero en este caso, en plena cuarentena, tampoco fue motivo para que no se haga. Sí, exactamente. Como cada cuatro de mes, y desde hace 17 años, se realiza esta marcha reafirmando aquel plebiscito donde por más del 80% las ciudades que él se expresó por el no a la mina y en defensa del agua. El no a la mina dado por esta distorsión de la megaminería que utiliza seanuro y, bueno, es ambientalmente bastante destructiva. Bueno, y esta manifestación tomó relevancia y se llevó a cabo, digamos, la marcha a pesar de la restricción por la cuarentena porque la empresa Samaragol anunció la incorporación de capitales argentinos que tienen la intención de llevar adelante y activar el proyecto Suyai, un proyecto que está muy, muy cercano a la ciudad, ¿no? Está aquí en la montaña que nos rodea. Por supuesto que esto puso en alerta a los vecinos de no a la mina y, bueno, a pesar del COVID con los protocolos y los cuidados correspondientes se realizó la marcha como cada cuatro se hace, ¿no? Y se puede observar una buena cantidad de gente, es muy difícil calcular ahora con esto del distanciamiento, por ahí van un poco más separados, pero como que la ciudadanía, Ariel, encarnó esta protesta, ¿no? No solamente los grupos activistas que por ahí son más reducidos. Sí, sí. De todas maneras esta marcha tenía, estaba acompañado también por comerciantes, había varios puntos en la marcha. Lo principal era la marcha por la asamblea de vecinos por el no a la mina. Sí. Pero había varios puntos que correspondían al tema de, por ejemplo, el gobierno nacional había anunciado dentro de los protocolos de cuidado y de esta flexibilización, el paseo o la posibilidad de salir a, digamos, a dar una vuelta, un poco para tomar aire. El gobierno provincial no lo había hecho, entonces la gente pedía, digamos, que ciertas cosas se flexibilizaran. Y los comerciantes acompañaban porque también, digamos, en esta situación estaban muy ahogados y necesitaban que se flexibilicen los horarios de apertura de comercio, como a partir de ayer, que se hacen, no se extendieron en distintos horarios y hay otras posibilidades de trabajo. Claro. Pero la marcha fue importante, fue convocada a través de las redes, fue una convocatoria muy masiva, de todas maneras, ¿no? Y Ariel... Por los cuidados que hay que tener. ¿Hubo más control policial? Sí, hubo control policial, incluso hubo pequeños molestias o altercados, podemos decir, en un momento que estábamos cerca de la plaza, yo me acerco y estaban pidiendo documentos a dos comerciantes. Es que él no es una ciudad muy grande, ¿no? Nos conocemos todos y a mí me llamó la atención que la policía pidiera documentos a estos dos comerciantes porque son muy conocidos de la ciudad. Y el pedido de documentos correspondía a esto que acá en Chubut sale a la calle a realizar las compras de acuerdo a la terminación del número, si es par o impar el documento, ¿no? Claro. Entonces el pedido venía por ahí. Luego, cuando finaliza la marcha y llegamos a Alvear y Fontana, que hay un pequeño local que corresponde a los vecinos de Noa la Mina, que estaban leyendo los distintos documentos y las distintas adhesiones de la gente, y la policía se agrupa en un momento y se acerca a los manifestantes, librieta en mano y con un birome para anotar y solicitar los documentos. Esto, por supuesto, generó malestar en los vecinos y repudio. Y bueno, se reagruparon el jefe, no sé cómo se llama, pero el jefe de ellos, en ese momento en los que se la cargó, les pidió reagruparse y bueno, se retiraron de esa actitud, ¿no? Pero luego yo pude recabar información de que algunos vecinos que habían ido en autos le habían pedido los documentos y eso y los habían mandado a sus homicidios, ¿no? Claro, por este tema de... O sea, y lo hicieron a través de esto, o se hizo a través del pedido de documentos y la finalización a lo que correspondía ese día, que eran a 10 pares. Claro. Ariel, ¿estuviste charlando con una integrante del movimiento Noa la Mina? Sí, hablé con Viviana Moreno, que es vecina integrante del movimiento, que nos explica la importancia de esta marcha realizada día 4 en principio y después hablamos con un comerciante que también manifestaba el porqué acompañado a la marcha del movimiento. Bueno, a ver, vamos a escucharlos. Muchísimas gracias. Existe un gobierno nacional que considera que la minería es una actividad esencial, por eso no tiene que detenerse en esta situación. Y un gobierno provincial que empieza a tener interés en particular de traer la megaminería a la provincia, que hoy está trabada por una ley provincial, la número 5001, que impide la explotación minera a cielo abierto a gran escala con uso de cienuro. En este contexto, donde las asambleas nos movilizamos a través de las redes sociales, hay dos hechos que nos resultan muy alarmantes. A su parte de semanas nos enteramos que el gobierno provincial ha contratado a una persona de abrigido Gaud, que digamos su función es el monitoreo en las redes y en los medios gráficos de toda la información que circula de interés para el gobierno provincial. Y cuando empezamos a interiorizarnos de quién se trataba, un poco alarmados porque es muy oneroso el contrato, nosotros empezamos a averiguar quién era esta persona. Esta persona en su perfil de LinkedIn pone, entre otras cosas, que había hecho un manual donde había investigado las actividades de todos los integrantes de la asamblea de Nolamina. Y además que era un consultor de la empresa Pan American Silver, que es la empresa que intenta llevar adelante el proyecto Navidad en la meseta chumutense. Esto para nosotros fue realmente escandaloso, en el contexto de la crisis económica provincial y política y en este contexto de la pandemia. Y sumado a eso, la semana pasada se hace una publicación en la página oficial de la empresa Yamanagol y en algunas publicaciones que tienen que ver con el tema minero, como Panorama Minero. Y descubrimos que la empresa Yamanagol acaba de hacer un acuerdo de opción con empresarios argentinos de la empresa IRSA, muy conocidos porque, digamos, es la empresa de bienes de los países más grandes de la Argentina. Y además, bueno, tienen un perfil financiero y además tienen enormes extensiones de tierra sembrada con soja. La producción es global y ahora están interesados en la minería. Ellos hacen un acuerdo por el 40% del emprendimiento pegado a Esquel, ¿no? El proyecto SUJAY. Hoy se llama proyecto SUJAY. Y diríamos, lo que tienen que resolver, ese es el compromiso que hacen los empresarios argentinos, son tres temas. Uno tiene que ver con lo ambiental, seguramente porque el estudio de impacto ambiental del proyecto no fue aprobado, desde el año 2002, no fue aprobado, por el tema gubernamental, que probablemente tenga que ver con esta ley que impide la megaminería, que es la ley 5001, que es una ley provincial, y también con el tema social. El tema social es que no existe licencia social dentro de la comunidad de Esquel como para llevar adelante el emprendimiento. Nosotros, este cuatro, como todos los cuatro, desde hace 17 años, nos manifestamos o hacemos público nuestro rechazo mediante una marcha en la calle, ¿no? Esta es nuestra manera de expresarnos. Y estamos enormemente disgustados porque sentimos avasallados nuestros derechos, el que se reconozca una decisión ya tomada, pero además porque sentimos que mientras nosotros estamos aislados e intentan paralizarlo, las mineras y la codicia de las empresas no se detienen. Bueno, qué palabra, ¿no? El testimonio allí de una de las vecinas que dice no a la mina. 17 años. 17 años. 17 años todos los cuatro que están manifestándose de una u otra manera para contraponerse justamente a esta explotación minera allí en Esquel. Qué constancia, ¿no, Ariel? Sí, totalmente, totalmente. Ellos han mantenido esta lucha a través de los años, con nieve, con lluvia, con el frío propio de nuestra zona. Digamos, es impresionante, la verdad. Bueno, y la situación de los comercios. Antes de ir a escuchar las notas del comerciante que también marcharon en estos últimos días, ¿cómo es la situación del comercio? ¿Está absolutamente cerrado de manera presencial allí en Esquel? Sí, depende del rubro. Por ejemplo, lo que es carretería, si eso uno puede entrar, tiene cupos para entrar local, se entran de a dos, de a tres personas, de a cinco, depende lo grande del negocio y el rubro que sea. En el caso de los restaurantes, se flexibilizó, se permite la apertura y se extendió el horario hasta las cero horas del delivery, por ejemplo. Claro. Y así, en el caso de las tiendas, también uno puede entrar, pero de muy poquitas personas, digamos, muy controlado del espacio. Bueno, ¿también estuvieron marchando los comerciantes por allí? Marcharon junto a los vecinos para visibilizar la situación porque varios comercios acá en Esquel y la verdad que en algunos casos están muy complicados y algunos incluso han cerrado sus puertas. Bueno, qué dato, ¿no? Algunos comercios que han cerrado en cuarentena, que han decidido bajar la persiana, no solamente en Esquel, sino en todo el país. Pero bueno, vamos a escucharlo. Sí, estuviste charlando con Javier Comparada, uno de los comerciantes que participó de esta marcha. Exactamente, uno de los referentes de la Asociación de Comerciantes de Esquel y la Comarca. Es un grupo de comerciantes que no está dentro de la Cámara de Comercio. A ver, vamos a escuchar. Y nosotros, bueno, llevando nuestro reclamo de parte de la Asociación de Comerciantes a la que pertenecemos, pero entre los puntos que nos gustaría, digamos, recalcar que hemos reclamado, está el hecho de que le pedimos al Intendente Públicamente que se controle estrictamente en la portada porque tenemos que valorar esto de que no tenemos ningún caso de coronavirus. No queremos tener ninguno, pero para eso es necesario reforzar estos controles. No vaya a ser cosa que por ahí, digamos, todo este beneficio de que los comercios empiecen a abrir dentro de tres o cuatro días se nos derrumbe todo. Otra cosa que nosotros estamos pidiéndole al gobierno de la provincia es que ponga al Banco Provincia del Chubut al servicio del comerciante. Digamos que nosotros tenemos entendido que el banco debió ser siempre y debe ser un banco de fomento. Realmente cuando nos ofrecen créditos para sostener esto que la mayoría de los comerciantes tenemos hace dos meses nuestro negocio cerrado. A muchos, la inmensa mayoría, no venden absolutamente nada. Y otros vendemos muy poquito porque vendemos solo por delivery que representa el 20% de nuestra venta. Entonces le hicimos un fuerte pedido al gobernador para que ponga el servicio, el banco al servicio del comercio, del comerciante, y que no, digamos, se lo vea desde una posición únicamente de sociedad anónima. Otro de los puntos que, bueno, lamentablemente nosotros no lo llegamos a manifestar es el tema que necesitamos el acompañamiento del intendente en esta crisis porque una de las cuestiones que más manifiesta el comercio que está siendo ahogado y asfixiado es con el tema de la luz. El tema de la luz al comerciante en general lo está matando. Sabemos que no solamente al comerciante, sino a las casas de familia. Pero lo que tiene el comercio hoy es un agravante que es que a uno le cobran categoría comercial. Esa categoría comercial en la mayoría de los comercios que estuvimos investigando representa alrededor de 2.000 o 2.500 pesos, que es mucho dinero hoy obteniendo el negocio cerrado, que eso se podría eliminar por este año. Otra cosa que estamos pidiendo para la COP16 para con los comerciantes es un plan de financiación a 12, 18 meses sin interés porque esta crisis la verdad que nos está ahogando. Y otra cosa que también no alcanzamos a pedir porque se nos iba el tiempo era el hecho de que necesitamos que la factura de luz se desglose lo que es la energía eléctrica que por este año solo se pague la energía eléctrica a tarifa residencial y que no se cobre ni cloacas ni agua potable ni barrido público y demás de manera tal excepto el tema bomberos y cooperadoras del hospital que en eso sí obviamente que lo queremos mantener por una cuestión de acompañamiento a la comunidad en general pero todo lo demás que se pueda desglosar de la factura va a ser de mucha ayuda para el comerciante especialmente que hoy está en la lona está en la lona total que no ha podido abrir y que está viendo cómo se funden más que nada lo que nos ha servido en algunos casos porque no podemos decir todos aquellos que tenemos empleados el gobierno nacional ha dispuesto el pago de una parte del salario de los trabajadores que está llegando ahora al que lamentablemente no todo ¿no? al que puede este ¿cómo se dice? calificar para eso a muchos nos está ayudando un poquito eso que a partir de este mes nos pagan la mitad del salario de los empleados pero tengamos en cuenta que no vendemos casi nada así que la otra mitad la juntamos como podemos lo que sí como privilegiamos el sueldo de los empleados lamentablemente no podemos pagar el alquiler no podemos pagar la luz no podemos pagar los aportes del personal y es como que cada vez se nos hace una bola de nieve que nos hundimos cada vez más Ariel allí estaba la palabra del comerciante entonces bueno explicando esta situación netamente angustiante de cómo se vive allí en Esquel esta situación que obviamente lo están viviendo todos pero con situaciones muy particulares en cada uno de los rubros si exactamente la verdad que es muy duro yo estuve charlando con un vecino que tuvo que cerrar su tienda porque la verdad que es imposible sostener el pago del alquiler de los servicios bueno lo que hablaba allí la presencia del intendente o del estado en este caso del estado municipal para colaborar con lo que se pueda porque realmente están sufriendo esta situación si la intendencia ha implementado una línea de créditos dentro de lo posible pero bueno tienen un mayor acompañamiento porque no todos pueden acceder hasta un monto determinado entonces quieren que haya un poco más de si como estas situaciones que por ahí están se anuncian se presentan pero después es muy difícil el acceso es muy difícil que llegue las distintas ayudas sobre todo en tiempo y en forma Ariel muchísimas gracias muy completo el informe de lo que está sucediendo allí en Esquel en Chubut con respecto a la minería al comercio bueno a todo lo que está sucediendo por aquellos lados si déjame completarte la información desde acá agradeciendo a ustedes y al canal por el espacio completar información con respecto a la siguiente de ayer que falleció también el copiloto de la nave falleció Ángel Gamboa bueno lamentablemente entonces son tres los fallecidos a raíz del accidente los fallecidos sí ¿cómo está el otro internado? ¿mejora? ¿está en un estado clínico? el comandante de la nave fue trasladado a Buenos Aires en el día de ayer a un centro de mayor complejidad se acercó a un avión sanitario precisamente vino el padre que es el dueño de la compañía y fue trasladado hacia la capital y también fue realizado el vuelo sanitario con la paciente pediátrica que tenía que viajar a Buenos Aires la niñita que necesitaba claro a quien finalmente iban a buscar la del avión accidentado lamentablemente bueno muchísimas gracias por la actualización lamentablemente con malas noticias porque el fallecimiento de uno de los tripulantes pero muchas gracias por la actualización de esta noticia que ha conmovido al país muchas gracias muchas gracias abrazo Ariel